Continuamos con mucho más de responsabilizarse y queremos comenzar este segmento de entrevista mencionándoles lo que decía el señor Carlos Pelas. El producir azúcar con altos estándares sociales y ambientales es una ventaja competitiva importante que pronto comenzará a producir beneficios. Además, en este nuevo entorno ya no basta con hacer bien las cosas, sino que muy pronto será un requisito. Y para profundizar acerca de la certificación que recientemente recibió el ingenio San Antonio, nos acompaña el doctor Denis Chavarría, él es gerente de salud ocupacional. Bienvenido a responsabilizarse. Muchísimas gracias a mí, estamos contentos de estar aquí en este programa tan escuchado a nivel nacional. Bueno, una certificación, un reconocimiento muy importante. ¿Cómo logran obtenerlo cuando hay empresas que pueden durar hasta cuatro años para adquirir este tipo de certificación? Y ustedes en tan solo unos meses. Bueno, lo primero es que las autoridades del ingenio, después de saber que teníamos un sistema de producción con siete certificaciones reconocidas a nivel internacional, pensaron a buscar una certificación que incluyera aspectos muy relacionados sobre todo a la responsabilidad social y aspectos que evaluaran las prácticas laborales en el ingenio San Antonio. Fue así como conocimos de Bonsucro. Bonsucro es un estándar, es el único estándar de caña de azúcar a nivel mundial que incluye estos aspectos relacionados a prácticas laborales y responsabilidad social. Ya el ingenio San Antonio, como tiene un sistema de producción con ciertas certificaciones, obviamente eso nos ponía en cierta ventaja porque ya veníamos desde muchos años atrás produciendo azúcar, etanol, alcohol y todos los derivados de la caña de azúcar de manera responsable. De tal manera que cuando nosotros conocimos cuáles eran los indicadores y principios básicos de Bonsucro, supimos que teníamos muchísima experiencia y muchos años invertidos, desarrollados en cuanto a las prácticas laborales de nuestros trabajadores y sabíamos que podíamos hacerlo en tiempo récord. Eso nos tomó solo hacer pequeños ajustes y afortunadamente somos el primer ingenio certificado en Bonsucro en Bonsucro. Ustedes han recibido muchísimos reconocimientos en su larga trayectoria, pero ¿qué distingue esta certificación? ¿Cuál es su importancia? Para el ingenio San Antonio es sumamente importante esta certificación, puesto que es la única certificación que está orientada a la caña de azúcar y sus derivados en el mundo entero. Es muy importante porque hemos recibido el reconocimiento de expertos en producción de azúcar a nivel mundial. Por ejemplo, recibimos la visita de uno de los productores más importantes independientes en Australia, Robert Quirk, quien nos visitó y cuando conoció nuestras operaciones. Lo primero que dijo fue, estoy impresionado, conozco más de 60 ingenios en el mundo entero y creo que ustedes están a la altura de cualquier país en el mundo. Obviamente esto es sumamente importante para nosotros porque es un reconocimiento a la labor que el ingenio San Antonio viene haciendo en responsabilidad social de hace más de 100 años. Para hacerles mención, el ingenio San Antonio llevó la salud a los trabajadores desde 1911. En 1911 en el Reino Unido se discutían las políticas de salud pública y ya las autoridades del ingenio San Antonio contrataban y habían contratado al primer médico para atender la salud de sus trabajadores y para entregarles medicinas de forma gratuita. De tal manera que esto es un reconocimiento a la labor que el ingenio viene haciendo desde hace muchos años. Entonces, ¿cuáles serían más bien los indicadores o esos parámetros que analizan esta certificación? Uno de los principios más importantes son, en primer lugar, cumplir las leyes. Segundo, cumplir con los derechos laborales y las condiciones de trabajo de cada una de las personas. Lo básico. Lo básico. Sin embargo, también nos exige producir de manera ecoamigable, proteger el medio ambiente y también reducir los efectos de gases de efecto invernadero para contribuir a la reducción del calentamiento global. Básicamente es lo que el consumo nos exige. Pero, ¿dónde se da la mía extra? ¿Qué es lo que los ha caracterizado a ustedes? En responsabilidad social y muy específicamente en prácticas laborales. La responsabilidad que tenemos con nuestros trabajadores de garantizar el agua segura, el suministro de agua potable en los lugares de trabajo, de poder llevar la salud directamente hasta el sitio donde ellos están trabajando. De poder cuidar cada espacio y cada momento en el cual ellos están realizando sus actividades. Y de poder establecer un sistema de gestión que nos permita poder evaluar cómo está el estado de salud de cada uno de nuestros trabajadores. Y eso es lo que ahora están identificando las grandes calificadoras internacionales. Que no solamente se cumpla con la parte básica, sino que las empresas puedan dar una mía extra en cuanto a ver, precisamente como usted lo mencionaba, la condición de sus colaboradores. Y eso les ha hecho a ustedes destacar. Exactamente. Nosotros producimos azúcar a estándares a nivel mundial, estándares reconocidos a nivel mundial. Pero muy particularmente cuidamos de nuestros trabajadores. Entonces, otra pregunta importante sería, ¿cómo ustedes enfrentan el reto de la sostenibilidad? ¿Cómo pretenden? Bueno, a pesar que ya han creado todas las condiciones óptimas para sus colaboradores, ¿cómo podrán ustedes seguir produciendo estas mejores condiciones? ¿Y cuál es la ventaja competitiva que esto le ha generado al Ingenio San Antonio? Bueno, lo más importante es sostenernos en el lugar que estamos. Sabemos que es sumamente difícil, pero todos nuestros trabajadores están comprometidos en sostenernos en el lugar que nos hemos ganado y sobre todo seguir en la búsqueda de la excelencia. Creemos que podemos ser, hemos sido ya pioneros organizando el primer encuentro de ingenios azucareros en la región porque tenemos mucho que mostrar, tenemos mucho que, también tenemos mucho que aprender, pero nos hemos dado cuenta que tenemos mucho que compartir con la industria para acelerar los pasos, para que la industria dé cambios importantes en la mejora continua de las condiciones de trabajo de cada uno de sus empleados. Nos posiciona mejor porque hoy en día la responsabilidad social es un tema muy importante y nuestros compradores de azúcar y alcohol también tienen que cumplir objetivos de responsabilidad social. Obviamente, cada día son más exigentes con sus proveedores y nos están exigiendo que garanticemos mejores condiciones de salud, mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo para todos nuestros colaboradores. De tal manera que van a haber ingenios que si no se incluyen en este tipo de certificaciones y no dan esos pasos acelerados, probablemente no van a poder ser proveedores de muchas empresas, digamos a nivel internacional. Creemos que esto nos hace competitivamente ubicarnos en una posición privilegiada porque estamos siendo la punta de lanza o estamos siendo la empresa líder en la región entre México, Centroamérica y el Caribe, para promover mejores prácticas laborales en la industria y producir azúcar, producir alcohol y producir energía limpia, pero con responsabilidad social. Claro, importantísimo eso que acaba de mencionar porque ustedes siempre han sido competitivos, pero cuando se aplican todos estos procesos de mejoras y de buenas prácticas responsables, obviamente habrá una mayor competitividad. ¿Qué les ha permitido esto a ustedes? Bueno, nos va a mantener al acceso de los compradores a gran escala a nivel mundial, que también exigen responsabilidad social para poder cumplir con sus compromisos. Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Reciben esta certificación? ¿Qué más sigue para el Ingenio San Antonio? Nosotros estamos en busca de certificarnos a través de Fairtrade. Fairtrade es una certificación que su base fundamental es el comercio justo. Hay aspectos también que están muy relacionados a lo que Bonsucro significa, que es involucrar a los trabajadores en ciertas tomas de decisiones, compartir ganancias también con los trabajadores, y que los trabajadores también nos ayuden en la toma de decisiones, en todo lo que tiene que ver con las operaciones de la empresa. Además de eso, creo que queremos seguir manteniéndonos como una empresa productora de los derivados de la caña de azúcar, como es la azúcar, el alcohol y la energía renovable, mantenernos a los estándares a nivel mundial, seguir siendo una empresa rentable, eficiente, y sobre todo con responsabilidad social. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestra sección de entrevistas. Ojalá, ¿verdad?, que esta excelente práctica sostenible que el Ingenio San Antonio está realizando, y que es muy amigable también con el medio ambiente, pueda ser replicada por otras empresas que nos están sintonizando ahora mismo, que puedan, de hecho, inspirar a otros ingenios que actualmente están participando de la iniciativa panamericana. Gracias, doctor Denis Chavarría, él es gerente de salud ocupacional del Ingenio San Antonio, y nos acompañó hoy en Profundizarse. Nosotros regresamos luego del corte.